Tu mamá es Ana Carrasco. Cuéntenle cómo se da esto que usted violita durante cuántos años, 20... 23, porque hace dos años que igual salió en el diario. 23 años, hace dos que salió en el diario. Se reveló su identidad, estamos hablando de la identidad a propósito de que se descubre que ella es hija de Germácio. ¿Cómo te llega? Porque tú no habías decidido ahora hablar, sino que de repente se abrió una ventana. Claro, nunca quise hablar, nunca, nunca, nunca. Y hace dos años mi hermano Nahuel dio una nota al diario La Cuarta. Entonces yo no tenía idea, yo me iba al trabajo un día en la mañana y paso por un kiosco y veo mi foto en la portada, una foto chiquitita. Y dije, ¿qué hago aquí? Y lo descubriste solita, en un kiosco, en Isla de Maipo. En Santiago. Estabas en Santiago. Sí. Y te ves en el diario hace dos años. Y veo la nota de Nahuel. Entonces dijo, chuta, yo me guardé 23 años en ese entonces. Violita, todo, él no quería contar nada. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué él habla? Ya no importa. Entonces ahí empezaron con la entrevista del diario y todo el cuento. ¿Y qué te pasó? ¿Te violentó? ¿Te molestaste? No, no, yo soy súper relajada. Ya. No, para nada. ¿Lo llamaste a él? ¿Te comunicaste inmediatamente con él? Me comuniqué con él, pero no, nada, súper buena onda. Él quería hacer un reconocimiento público, en el fondo. Entonces dije, ya, bueno, si ellos lo decidieron a 100, mejor, pues. Eso fue hace dos años y eso pasó así. Y eso te ha resultado, y eso que tú siempre, tú siempre supiste quién era tu papá. Siempre, siempre. Ahora, hay una cosa que yo no alcanzo a entender. Siempre supiste quién era tu papá, pero tampoco sabías que él era tan famoso. Claro. Entonces, ¿en qué minuto sabes que es tan famoso? No, grande, ya, pues, si... Imagínate, en el colegio, yo estaba en la básica, no sé, cuarto básico, y mis compañeros, yo creo que a sus papás les contaban, pues, quién era mi papá. Yo no tenía idea de la dimensión de quién era tan conocido ni nada de eso. ¿Sabías sí que era Gervasio? Sabía que se llamaba Gervasio, que cantaba, pero yo en esa edad, no tenía ni idea de que era conocido ni tan famoso, mis compañeros me decían, oye, ¿es verdad que tu papá es Gervasio? Y yo, sí, se llama Gervasio, ¿por qué? No, mi mamá me contó. Y decía, ¿por qué todos me preguntan? ¿Y con tu mamá no hablabas nunca de esto? No, es que él nunca supo. Perdón. Nunca supo. ¿Por qué no? No, porque mi mamá llevó, se embarazó y perdió el contacto, todo. Violita. Nunca dijo nada. Pero tú y tu madre conversaban sobre esto. No mucho. ¿No mucho? No. ¿Por qué no nos animaban a hacerlo a día de hoy? Es que mi mamá se guarda siempre sus cosas, no cuenta mucho, y ese tema igual es súper delicado para ella. ¿Y cómo no está aquí presente, digamos? Perdón, no está, está en el público, digamos, pero es la que está hablando usted. ¿Cómo se lo ha tomado tu mamá? ¿Ahora? ¿En esta pasada, sí? Súper bien, súper bien, hasta que tocan otros temas que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Cuáles son esos otros temas? Lo de la muerte y esas cosas que igual en el fondo no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, tú te has estado interiorizando más acerca de quién es tu padre, cuál es tu origen, digamos, cuál es tu historia, a partir de esta ventanita que abre a quien tú has denominado como tu hermano Nahuel. Él le dice, mi hermano Nahuel. Es mi hermano. Mi hermano Nahuel. Ni siquiera mi hermano. Tu hermana Yanara, tu hermana Millaray. Y mi hermano Lincoiano. Y tu hermano Lincoiano. Y María Laura y Leandro. ¿Cómo se vive esta historia en estos dos años desde que se abre esta ventanita entonces? ¿Empiezan a conversar más con tu mamá? Ni siquiera tanto. Yo no sé detalles de cómo fue su relación, porque igual me da como cosa preguntarle. ¿Pero se ha sabido más de tu padre? Sí. ¿Qué has averiguado sobre tu padre? Todo en el ámbito musical, más que nada. Ajá. Pero en cuanto a la relación de ellos, no. No, no sé mucho. ¿Y en el ámbito musical, en su carrera, de qué cosas te has enterado que te han impactado? Y decís, este es mi papi. No, o sea, siempre. Siempre me ha encantado, me he vuelto fans de él. Me encantan todos sus temas. Y más, bueno, he conocido versiones de la gente que me habla. Y nadie me ha hablado mal de él. Bueno, eso es lo único que me contaba mi mamá. Que él era súper alegre, tenía las chispas, chistoso. Y eso es lo único que hice de él por parte de mi mamá, por lo menos. ¿Has entendido más cosas tuyas a raíz del conocimiento que tienes de tu padre? Sí, pero ahora entiendo por qué soy tan buena para la talla y como payaso, chichas frescas. Sí, ahí estamos. Ahí estaba. Sí.